¿Qué pasa compadre? ¿Cómo le va? Me estoy reportando pa' saludar Aquí tras las rejas ya nada es igual La vida es difícil, ¿quién iba a pensar? Cuando estás afuera, amigos te sobran Por andar la vida, si algún día te toca Pero si el destino voltea la moneda Varios de la bola de ti ni se acuerda Usted de los pocos que no se ha rajado En buenas y malas nunca me ha fallado Cuando hay que accionar, me lo ha demostrado Sincera amistad y pura lealtad Y haga un saludo para todos los que están en la escuelita Y echenle ganas plebes Al rato nos vemos en la libre pariente Fierro Burchones de Culiacán Estando en el hoyo pensé muchas cosas En mi madrecita, también en mi esposa Y no me arrepiento por estos delitos Gracias al negocio salí de jodido Ahí les va un saludo para los corrientes Malagradecidos y gente insolente Estoy tras las rejas cumpliendo mi tiempo Por gente traidora que me puso el dedo Yo soy michoacano y chambeo con Chihuahua Me dicen el paisa y estoy con la raza También Culiacán Gracias al apoyo Que todos me van, pronto me verán